Luis Alberto Cruz y Martín, bueno pues Luis Alberto, regresando al boxeo después de una vivencia difícil pero ya con un espíritu renovado. Claro, si estamos listos para regresar, hemos estado trabajando fuerte bajo la dirección de mi manda y Martín Reyes y esperamos regresar triunfantes nuevamente. ¿En qué peso vas a regresar? En super ligero. ¿Ya habías debutado profesional antes de retirarte o amateur? No, ya había debutado profesionalmente en el año 2004 en el Cinturón de Oro. ¿Y cómo dejaste tus números en aquel momento? Hice 12 peleas profesionales, fuimos estelaristas cuatro veces. ¿En qué peso regresas? Regreso en peso ligero, super ligero. Martín, pues una experiencia bonita trabajar con él. Sí, la verdad bastante bien, muy buen peleador, muy buen peleador y se tuvo que ausentar unos años, pero volvimos otra vez a encontrarnos y es para volver a reaparecer y hacer un buen papel. Martín, ¿cómo viste el desempeño el día de hoy en su prueba de reingreso al boxeo rentado? Pues se ve fuerte, falta afinar un poquito algunos detalles que le hacen falta, pero estamos ahí sobre eso, corrigiéndolo. ¿Cómo te sentiste tú en esta prueba que te hizo la Comisión de Boxe Profesional de la Ciudad de México, aquí en el gimnasio de Ramón Eurosa y Alejandro González? Alejandro Reyes. Me sentí bien. Sabía que era difícil la prueba, pero era necesario pasarla porque es mi pase para regresar profesionalmente. Entonces tratamos de echarle las ganas y de mostrar que hemos estado trabajando. ¿Difícil este periodo de que te reinsertas otra vez en el boxeo y en la sociedad? Claro, sí, siempre la reinserción es difícil, pero queremos ser ejemplo también de que hay forma de regresar. No nada más salir de algún lugar, de algún centro de readaptación, sino que salir y ser ejemplo a los muchachos de que hay muchas formas de reinserción, tanto en el trabajo como en la familia y deportivamente. Oye, pues ahí tenemos a Julio César Rey Martínez que también viene de una reinserción a la sociedad y el sábado va por una pelea eliminatoria a título mundial. ¿Es un aliciente esto para ti también? Claro, eso está también en nuestros planes. Queremos, dentro de las peleas que posteriormente hagamos, una pelea importante. Si hay algunos títulos de por medio, nosotros estamos puestos, pero ese es el objetivo que estamos persiguiendo. También en ese tenor, pues Mauricio Pintor, el pasado fin de semana se coronó, también después de haber tenido un problema social, ¿no? Y se reintegró a la sociedad y ya es campeón, el welter. ¿Tu meta es regresar en 4 rounds, 6 rounds, hacer campaña? Exactamente, vamos a regresar a 6 rounds, en lo que vamos enganchándonos nuevamente, para posteriormente brincar a 8, a 10 y algún título. Martín, ¿el futuro cómo lo miras? Bueno, pues bastante bien, creo yo que tiene posibilidades de lograr el objetivo que nos estamos proponiendo. Y creo que sí vamos a dar la sorpresa a varios promotores. Pues de mucho éxito, les agradezco muchas palabras para Boxeo Noticias. Y por último, pues levanta la mano porque ya es un campeón por estar otra vez en el deporte. Exacto.